Adentro 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 A veces pienso por donde fueron las ambas viejas que supié aprender Esas que mi abuelo en Quichúa cantaba con coro de Coyullos al atardecer Esas que mi abuelo en Quichúa cantaba Un coro de coñullos al atardecer Si en los senderos mi voz se apaga No creas tierra que no hay de volver Junto con el canto dolido del monte Del brazo con la noche te recorreré Junto con el canto dolido del monte Del brazo con la noche te recorreré Zambita que traes cantares de ayer Trembrando mis quilas de arpa Canten vidaleros, toquen musiqueros Que la mano gasteña no se hay de escapar Canten vidaleros, toquen musiqueros Que la mano gasteña no se hay de escapar